Voy grabando, voy grabando el partido, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? En los tiempos muertos. Zoom al marcador. ¿Muchas? Voy grabando. Voy grabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Cracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grace! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Gracias, estamos listos Unido! ¡In! ¡Sí! ¡ killer scart! ¡Vadison! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Tomeu! 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 ¡Bien, Tomeu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Venga, va! ¡Defensa! ¡Venga, va! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!